También haber podido ayudar desde los Estados Unidos, pero queríamos estar aquí en persona. A pesar de que ha pasado muy poco tiempo desde que el ex MLB y de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez y Jennifer López anunciaron el final de su compromiso y su relación, ambos han seguido adelante con sus cosas aparentemente sin problemas, con J-Lo siguiendo con su carrera y volviendo con Ben. Sin embargo, tras bambalinas la situación parece ser otra completamente, ya que según información de la revista People, el ego de Alex Rodríguez quedó muy afectado tras la noticia de que J-Lo volvió con Ben Affleck, y las cosas entre el dominicano y la boricua han quedado muy afectadas, ya que al parecer han cortado toda comunicación. La misma publicación menciona que tras darse a conocer el reencuentro de Jennifer, Alex Rodríguez se habría puesto muy fastidioso con Jennifer López e incluso rogándole que volvieran, lo cual colmó los nervios de J-Lo y optó por cortar de tajo toda relación y comunicación con Alex. Aunque se reporta que tanto a Rod y J-Lo siguen teniendo negocios conjuntos que formaron cuando aún eran pareja, lo cierto es que su relación está en un punto muerto en estos momentos, con su amistad también sufriendo un golpe del que parece no podrá recuperarse al menos no muy pronto. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué opinas en la caja de comentarios y no olvides compartir con tus amigos y darle me gusta. Hasta la próxima.